Luego de la revelación del equipo periodístico que da como resultado los Pandora Papers, dinero que tenían varios representantes de paraísos y personajes en paraísos fiscales, el mismo que aún no tiene fecha definida en nuestro país por el Pleno de la Asamblea Nacional, para que conozca la mayoría referente en la investigación realizada por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional sobre el caso Pandora Papers, el cual señala un presunto incumplimiento al presidente de la República, Guillermo Lazo, a la prohibición legal de candidatos o dignidades de elección popular, pensionarios públicos que pasen bienes y dinero en paraísos fiscales. En el Parlamento, el sector de fiscalización había prioridad legislativa. Al momento de la aprobación de la reforma presupuestaria del 2022, el proyecto urgente de materia económica se desarrolló de manera rápida, lo cual significa que menos de dos semanas de debate, y luego de ello se concretaría el informe sobre los Pandora Papers. Por su parte, la bancada de Pachacuti, según la coordinación de Rafael Lucero, analizará la posibilidad de eliminar o cambiar a una de las resoluciones del Pleno. La primera recomendación del informe es que fue el curso político en la provocó diversión criterios en ese sector político. De esa manera se hace referencia al artículo 130.2 de la Constitución, que habla de una grave conmoción social, como causal por iniciar un proceso de destitución al jefe de Estado. Es puro palazo. Hay que dar... Si es que va a dar un palazo, más que sea de una esperanza, a mediano o largo plazo de que las cosas van a mejorar. Eso es lo que estamos tratando de meter dentro de esta. Los legisladores de la Unión por la Esperanza mencionan que el tema de Pandora Papers en el Pleno debe evitar los tropiezos de la mayoría y saltar a los acuerdos. En Quito, para última hora, Ecuador, Josué Mendoza.